Capítulo 3 en Harper, Página 19, Agua y pH Las biomoléculas polares orgánicas y inorgánicas de las células vivientes existen y reaccionan de manera primaria en un ambiente acoso. El agua, una molécula notable y esencial para la vida, solubiliza y modifica las características de biomoléculas como ácidos nucleicos, proteínas y carbohidratos al formar puentes de hidrógeno con sus grupos funcionales. Estas interacciones modifican las propiedades de las biomoléculas y sus conformaciones en solución. Los cambios le dan a las moléculas las principales propiedades esenciales para el ciclo de la vida. Las biomoléculas, aún aquellas relativamente no polares, tales como ciertos lípidos, también modifican las propiedades del agua. La comprensión de los mecanismos homenostáticos utilizados por los organismos para conservar un entorno intracelular relativamente constante debe considerar el pH y el amortiguamiento en líquidos corporales y compartimientos subcelulares. Por último, el comportamiento de disociación de los grupos funcionales de biomoléculas en solución acosa a diversos valores de pH es crítico en la comprensión de sus reacciones y propiedades tanto en células vivas como en el laboratorio. La importancia biomédica, la ameostasis, conservación de la composición del medio interno, que es esencial para la salud e incluye considerar la distribución del agua en el cuerpo y la preservación del pH así como de concentraciones electrolíticas apropiadas. Dos terceras partes del agua corporal, al total 55-65% del peso corporal en varones y alrededor de 10% menos en mujeres, es líquido intracelular. Del líquido extracelular remanente, el plasma sanguíneo constituye cerca del 25%. La regulación del equilibrio hídrico depende de mecanismos hipotalámicos para controlar la cea, la hormona antidehidriética y la retención o excreción del agua por los regales. Los estados de depresión de agua y exceso de líquido corporal son bastante comunes. En muchos casos se acompañan deficiencia o exceso de sodio. Las causas de depresión hídrica son a una disminución de la ingestión, por ejemplo, en estado de coma e incremento de la pérdida, por ejemplo, pérdida renal en la diabetes sacarina, cutánea y por sudación intensa y gastrointestinal en diarrea intensa, en lactantes y en cólera. Las causas de exceso de agua corporal se deben al incremento de la ingestión, por ejemplo, excesiva administración de líquidos intravenosos y excreción escasa, por ejemplo, en insuficiencia renal grave. Ciertos mecanismos osmóticos y nodos osmóticos protegen el agua y la homeostasis osmótica del líquido extracelular. Tanto la conservación del agua por la antidiuresis como la ingestión de líquido por la sed sirven para mantener la homeostasis. Incrementos tan pequeños como 2% en la osmolaridad del líquido extracelular pueden provocar sed y liberación de hormona antihidrética ADH en la hipófidis. Un mecanismo algo menos sensible desencadena la liberación osmótica de ADH y la sed cuando disminuye 10% el volumen de líquido circulante extracelular. La diabetes insípida nefrógena de origen genético se caracteriza por sed extrema, ingestión abundante de agua e incapacidad para concentrar la orina o para responder a cambios sutiles en la osmolaridad del líquido extracelular. Esto se debe a la incapacidad de los osmoreceptores de ADH en los túmulos reales para responder a la ADH. La conservación del líquido extracelular dentro de un pH entre 7.35 a 7.45, en donde el sistema amortiguador de bicarbonato tiene una función importante. Es esencial para la salud. Las alteraciones del equilibrio ácido básico se diagnostican en el laboratorio clínico por medición del pH de la sangre arterial y el contenido de CO2 de la sangre venosa. Las causas de la acidosis pH sanguíneo menos de 7.35 incluyen cetoacidosis diabética y acidosis táctica, mientras que las de la alcalosis pH sanguíneo de más de 7.45. Comprenden el vómito de contenido ácido gástrico o el tratamiento con ciertos diuréticos. Un diagnóstico preciso y un rápido tratamiento del desequilibrio hídrico y las alteraciones ácido básico se apoyan en gran medida en la comprensión de los conceptos considerados en este capítulo. El agua es un solvente biológico ideal. El agua es una molécula tetrahídrica ligeramente asimétrica. La molécula de agua es un tetrahedro irregular con un oxígeno en el centro. Los dos enlaces con hidrógeno se dirigen hacia dos vértices del tetrahedro, en tanto que los electrones no compartidos del oxígeno en el órbita 2-SP3 híbrido ocupan los dos vértices restantes. El ángulo entre los dos átomos de hidrógeno, 105 grados, es algo menor que el ángulo del tetrahedro, 109.5 grados, formando una figura geométrica ligeramente asimétrica. Las moléculas de agua forman tipolos. Debido a la estructura tetrahedrica asimétrica, la carga eléctrica no se distribuye de forma uniforme alrededor de la molécula de agua. Esta figura es la estructura tetrahedrica del agua. En el ángulo K-105. El lado del oxígeno opuesto a los dos hidrógenos muestra cierta riqueza de electrones, en tanto que del otro lado, los núcleos de hidrógeno escasos de electrones forman una región de carga positiva local. El término dipolo se refiere a moléculas como el agua que tiene carga eléctrica, electrones, distribuida en forma desigual alrededor de su estructura. El amoníaco también es tipolar y tetrahedrico. En el amoníaco, los ángulos de enlace entre hidrógenos, 107 grados, se aproximan al ángulo del tetrahedro aún más que en el agua. Muchos compuestos químicos son tipolos. Entre ellos se incluyen alcoholes, fosfolípidos, aminoácidos y ácidos no cléicos. Las moléculas de agua forman puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno confieren una estructura macromolecular. Debido a su carácter dipolar, las moléculas de agua pueden asumir conformaciones ordenadas. Considérese un copo de nieve. Al igual que el hielo, el agua líquida muestra una estructura macromolecular. Análogo a la disposición geométrica de las moléculas de agua en el hielo. La propiedad de las moléculas de agua de unirse unas con otras, tanto en estado líquido como sólido, surge del carácter dipolar del agua. Se conserva como líquido, más que como sólido, debido a la naturaleza transitoria de estos complejos macromoleculares. O sea, la vida media de asociación-disociación de las moléculas de agua es de alrededor de un microsegundo. En estado sólido, cada molécula de agua se une con otras cuatro. En estado líquido, el número es algo menor, más o menos 3.5, con excepción de... Antes de eso, miremos la estructura tetraédrica del amoníaco. Con excepción de la naturaleza transitoria de las interacciones intermoleculares en el agua líquida. Esta se parece al hielo en su estructura macromolecular a más de lo que en un principio se imaginaba. El carácter dipolar de las moléculas de agua favorece los enlaces mutuos en conformaciones ordenadas, con una geometría precisa dictada por la configuración interna de cada molécula de agua. La interacción electrostática en el núcleo de hidrógeno de una molécula de agua y el par de electrones no compartidos de otra se denomina puente de hidrógeno. Comparados con enlaces covalentes, los puentes de hidrógeno son bastante débiles. Romper un enlace de hidrógeno en agua líquida requiere alrededor de 4.5 kilocalorías de energía por mol. Más o menos 4% de la energía que se requiere para romper el enlace OH del agua, 110 calorías por mol. Los puentes de hidrógeno estabilizan proteínas y ácidos nucleicos. En tanto que el metano, peso molecular 16, y el amoníaco, peso molecular 17, son gases a la temperatura ambiente, el agua, peso molecular 18, es un líquido, porque es así. Las respuestas apoyan la capacidad del agua para formar puentes de hidrógeno, lo cual explica también su viscosidad y su tensión superficial relativamente altas. La propiedad del agua debe servir como solvente para iones y numerosas moléculas orgánicas, se adhibe a su colácter bipolar y a su capacidad para formar puentes de hidrógeno. Las moléculas que pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, por ejemplo, compuestos con radicales OH, OSH, aminas, esteres, aldeídos y cetonas, se solvatan con facilidad, lo que por su solubilidad en agua aumenta. Estas figuras se mencionaban a la izquierda, reunión de dos moléculas dipolares de agua. La línea punteada representa un puente de hidrógeno. Notes que una molécula dada de agua puede actuar como donador o como aceptor de hidrógeno, o ambas cosas a la vez. A la derecha, unión de la molécula central de agua con otras cuatro moléculas mediante puentes de hidrógeno. Esta estructura es típica del hielo y a menor grado del agua líquida. Así, las proteínas solubles están recubiertas con una capa de agua, formada por intercambio de enlaces de hidrógeno intramoleculares superficiales por puentes de hidrógeno intramoleculares del agua, lo que incrementa la solubilidad. El carácter dipolar del agua afecta profundamente sus interacciones con las biomoléculas. En el ambiente acuoso de las células vivientes, se producen muchas interacciones entre cargas y grupos polares de las biomoléculas. El DNA se pliega de modo que expone su azúcar y sus grupos fosfato polares en las moléculas de agua. De manera similar, residuos polares de proteínos se presentan primariamente en la superficie biopolímera, donde participan extensamente en interacciones con las moléculas de agua. La figura 3, 4, ilustra la formación de puentes de hidrógeno entre el agua y grupos funcionales representativos de biomoléculas. Noten que los alcoholes, del mismo modo que el agua, pueden participar como donadores y como aceptores de hidrógeno en la formación de puentes de hidrógeno con agua y con otras biomoléculas. Grupos apolares, como aquellos presentes en hidrocarburos, no tienen capacidad para formar uniones hidrógeno y por tanto son insalubles en agua. No obstante, estos grupos no polares pueden afectar la estructura hídrica. Cuando se añade el agua, las moléculas apolares forman cotas esféricas con una superficie mínima expuesta al agua. Este fenómeno se ilustra con la tendencia del aceite de olivo en agua fría para formar una sola gran masa flotante. La reducción al mínimo de la superficie apolar expuesta al agua es un proceso gobernado entrópicamente. La presencia de moléculas apolares reduce el número de posibles orientaciones o grados de libertad de las moléculas. Aquí, formación de puentes de hidrógeno entre un alcohol y agua, entre dos moléculas de etanol y entre el oxígeno carbonilo de un péptido y el hidrógeno del grupo amino de otro péptido adyacente. Deseamos que la presencia de moléculas apolares reduce el número de posibles orientaciones, grados de libertad de las moléculas adyacentes al agua, por lo que se acompaña de un incremento en la entropía. La reducción al mínimo del área de la superficie apolar expuesta permite el máximo grado de libertad, por ejemplo, desorden máximo de las moléculas de agua cercanas y por tanto reduce al mínimo el incremento en la entropía. En el agua, los hidrocarburos forman estructuras clatrato-rígidas, semejantes a cajas, de manera similar en el ambiente acuoso de las células viviendo en las partes no polares de los biopolímeros. Los hidrocarburos tienden a situarse dentro de su estructura, minimizando así su contacto con el agua. Continuaremos con Las moléculas de agua presentan una tendencia ligera a disociarse, lo cual es fisiológicamente importante. En la página 22